Muy buenas noches, señores. La movilidad en República Dominicana va a cambiar y drásticamente, pero hay que esperar el 2028. Vamos a ver unas imágenes para que ustedes tengan una idea. Señores, la ciudad de Santo Domingo, con estos tapones, creo que ya vamos a ver la luz. 2028 va a ser el año estelar donde muchas marcas que ustedes conocen los nombres, son las que van a tener el auge en el país. Estos son equipos que ya se están probando. Ya se sabe que pueden tener velocidades de más de 70 millas y en algunos casos a 115 millas. Algunos serán de transporte público. Estos serán los taxis que vamos a tener. Y esto, como pueden ver, aunque vea que tenga mucho peso, este tipo de vehículos, vamos a decirlo así, vehículos de transportación, va a ser el futuro taxi en todas las ciudades del mundo. Tantas empresas como Uber, como Boeing, están haciendo inversiones millonarias con diferentes modelos. En Japón ya tienen previsto para el año 2023 van a sacar a la venta este tipo de transporte para que ustedes vean que la movilidad en el mundo va a ser transformado. Las marcas que ustedes conocen van a transformarse y este será la nueva realidad. Los tapones los vamos a dejar porque todos vamos a ser transportados por el aire. Ese es el nuevo transporte que tenemos para el 2028 y ya está casi presente en este país.